¿Cuál es la misión de la vida? ¿Cuál es la familia cristiana? Parafraseando a Juan Pablo II, yo diría, familia, sé lo que eres. Familia cristiana, sé lo que eres. Sé familia y sé cristiana, las dos cosas. Ser familia cristiana es ser iglesia doméstica, por tanto, ser casa de Dios en la tierra. Se puede vivir el cielo en la tierra en una familia armónica, bien construida, asentada en el matrimonio, en un pacto indisoluble de amor y de fidelidad, etc. Se puede vivir muy mal en una familia deconstruida, destrozada, atacada por tantos frentes. Pero si hay familia cristiana, allí habrá una presencia de Dios, una casa de Dios en la tierra. En tanto que el matrimonio es comunidad de vida y amor, se están dando las dos notas fundamentales de Dios. Dios es la vida, es el autor de la vida y su esencia íntima, su ser intratrinitario es el amor. Si en la familia se da la vida y el amor, se está dando un reflejo evidente de la existencia de Dios y de qué es Dios y de cuál es su naturaleza. Vida y amor, la familia es el reflejo palpable de Dios. Por eso, Jesucristo, cuando se encarna el Hijo de Dios, lo hace en el seno de una familia. Una familia sin necesidad de que hubiera relaciones sexuales. Pero hay un padre, hay una madre y hay un hijo y se comportan y viven como célula de amor y vida. Y todos preocupados por el interés del otro. Toda la Sagrada Familia estaba mirando al Hijo y el Hijo sabía cuál era su función. El procurar el bien del otro es el contenido básico de la familia. Una familia cristiana es donde todos se preocupan por todos. Donde todo es de todos y todo es para todos. Nada ocurre de forma aislada. Esa fuerza que recibe la multiplicidad de apoyos le da una especial solidez y consistencia. Y hace que la familia brille. Allá donde se dé una familia cristiana, se verá una presencia de Dios en la tierra. Es verdad que las leyes civiles, la Constitución española, por ejemplo, prohíbe que se le pregunte a nadie por sus creencias. Pero si uno ve a dos ancianitos octogenarios paseando, cogidos de la mano por el parque, casi seguro que sin decir nada uno puede pensar que son un matrimonio cristiano. Que han promanecido fieles. Están haciendo presente el amor y la unidad. Y si uno ve a una madre con seis niños, dos carritos y todos pequeños y tal, pues está viendo que la vida se abre paso y que eso es fruto de una generosidad, de un don, de un amor a la vida que hace presente que Dios existe. Por tanto, la familia evangeliza con su propio ser y existir, la familia cristiana. Hace presente el amor de Dios y, por tanto, a Dios mismo, que es amor. Esa es la misión de la familia cristiana, hacer presente a Dios. Las formas concretas en que esto se proyecta a la sociedad son muchas, pero Dios habla, Dios se manifiesta en cuanto que posibilita el amor. Los enemigos de Dios lo que están tratando es de alentar el egoísmo, la supuesta autonomía, la libertad en sentido de no compromiso, lo contrario al amor, lo contrario a la solidaridad, al decidido e irrevocable, a la determinada determinación de dar la vida por los otros. Su sola presencia evangeliza, o sea, no tiene que hacer nada si hace, si se involucra en tareas educativas o parroquiales, tal, tanto mejor, pero su sola existencia evangeliza, la gente ve. Y se da cuenta que la familia cristiana lleva un tenor de vida, una existencia diferente. Tenemos que tener en cuenta que el amor es lo que da sentido a la vida. El amor da sentido a la vida. El odio, no, la venganza, no, el rencor, no, el resentimiento, no, el desengaño, no, el amor da sentido a la vida. Decía Víctor Frankl, que sobrevivió a los campos de concentración, psiquiatra de la tercera o cuarta escuela de psiquiatría de Viena, decía que, su famoso libro, Sentido de la vida, y miles de conferencias por todo el mundo, el ser humano, para vivir, necesita tener un sentido. Una de las formas más plásticas en que lo explico, que yo he retenido, es por qué sobreviví, o por qué se puede sobrevivir a un campo de concentración, donde convivíamos con la muerte y con el exterminio. Y decía él, uno es capaz de sobrellevar un campo de concentración si piensa que cuando salga en la puerta va a haber alguien esperándolo. Hay un sentido, hay un fin, hay un desenlace que va a ser feliz, hay una esperanza, si en la puerta tengo a alguien esperándome, si no, no merece la pena. Acaba de fallecer el profesor Jiguel, fue discípulo en Lublin del Papa Juan Pablo II, cuando era catedrático de filosofía. Él es filósofo, se lo trajo a Roma, y ha estado enseñando filosofía del Instituto Juan Pablo II, su escrito póstumo, este último que se ha publicado ya, es todavía más radical que Víctor Franco. Dice, hay un motivo para vivir, si hay un motivo por el que morir. Que eso explica el martirio. Si hay una esperanza de la vida eterna, se puede entregar la vida. Si no hay más allá, como dice San Pablo, van a nuestra existencia. Somos los más absurdos de la creación. El Concilio Vaticano II nos enseñó, en el centro, en la cúspide de su doctrina, está el que el ser humano solo encuentra su significado, su sentido, en el don sincero de sí mismo. La autoexpropiación del ser humano es su felicidad. Es todo lo contrario de lo que el mundo enseña, el demonio tienta. Sé tú, preocúpate de ti, sé tú el centro del universo. La iglesia nos invita, el cristianismo es el salir, el darse sinceramente, sin trampa ni cartón, sinceramente a los demás. Eso es lo que da sentido a la vida. Juan Pablo II, en su encíclica programática, Redentor Omnis, dice, el ser humano que no conoce el amor, permanece extraño a sí mismo y no se conoce. El amor es lo que da sentido a la vida. No saber del amor, no haberlo experimentado, no haber sido humano, lo específico de los seres humanos, lo que da sentido a la vida humana, es el amor. Hay que darse cuenta de que la ciencia y el mundo contemporáneo está obsesionado por la creación de la vida. Pero se ha desentendido de la creación del amor. Sabe de antemano que no lo puede crear. Podrá inventar la clonación, podrá la partenogenesis, lo que quiera inventar, pero nada suplirá al amor y nada podrá fabricar el amor. Esta es la misión básica de la familia cristiana. Perpetuar el amor, hacer comprensible para los seres humanos que el ser humano, que el hombre, no vive si no se da, si, como dice el concilio, no se entrega sinceramente. La solidaridad es el empeño definitivo, irrevocable, por el bien del otro. Eso es lo que se da en la familia. Por eso la familia puede no ser ya matrimonial, puede haber un viudo, un hijo, acogido una tía soltera o un abuelo. Bueno, ya no hay el vínculo que hay en el matrimonio por la vida. Pero eso no extingue la posibilidad de que exista ese amor manifestado en forma de solidaridad. El interés desinteresado por los demás de forma muy intensa, muy próxima, como unidad de convivencia y de conmoriancia. Porque en la familia, en definitiva, es en el único espacio donde se valora al ser humano por quien es. no por lo que hace, no por lo que produce, no por lo que aporta, sino por quien es. Tú eres mi hijo. Puede estar enfermo, puede ser mayor, puede estar incapacitado, puede tener un cromosoma estropeado, pero es querido por quien es, no por lo que produce. Eso hace presente el amor. ¿Cómo es posible? Yo conozco una persona que está cuidando de su mujer con 25 años en coma vigil, completamente enamorado de ella. No es posible, eso no es aparentemente psicológicamente posible, sin embargo es real. porque el amor va más allá, precisamente el amor empieza donde acaba el interés. La gratuidad, el tramo del bien del otro por el otro, no por ti. Eso se da en la familia cristiana. Por eso la familia cristiana ¿qué hace? Acoge la vida, acoge la vida indefensa, la vida naciente. Nadie más se enclenque nadie más débil en la creación entre todos los animales de la tierra que el ser humano. Nadie más dependiente de su madre en sus primeros días, meses, en su infancia. Por eso la familia acoge la vida naciente, los deficientes, los ancianos, los enfermos. ¿Quién cuida a los enfermos? La familia. Es insustituible. Ni el Estado, ni la sociedad, ni las organizaciones más o menos benéficas son capaces de sustituir esto que hace la familia. Específicamente a la familia cristiana, cristiana, ¿qué hace presente? A Cristo. La familia cristiana desmiente la negación del Cristo histórico. Jesucristo nació, vivió hace 20 siglos, murió y resucitó. que eso es verdad, lo demuestra que existe en la familia cristiana. Porque es el que amó hasta el extremo, hasta dar la vida gratuitamente por los demás, pero no solo por los demás, sino precisamente por sus enemigos. La familia, la familia cristiana da la vida por sus enemigos, da la vida a sus enemigos, prestan los servicios a los que no no los quieren a los que odian la familia. La familia cristiana hace presente a Jesucristo salvador del mundo, que salva del egoísmo, que salva de la muerte, que salva del pecado, el que nos ha abierto el cielo. Si hay familia cristiana es que existe el cielo y hay esperanza, decía Benedicto XVI. En su encíclica sobre la esperanza, si existe esperanza de la vida eterna, se puede sobrellevar cualquier enfermedad, adversidad, dolor o padecimiento individual o social, si existe esperanza, porque somos salvados en esperanza. Por tanto, la familia que hace presente la esperanza de la vida eterna. entonces es evidente que el futuro de la humanidad y el futuro de la iglesia, ambos futuros dependen y pasan por la familia. finalmente, como hay esperanza, habrá felicidad, habrá dicha sin término, porque Jesucristo nos ha abierto el cielo y la familia cristiana nos ha de presente que está abierto el cielo. Y hay un camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. La familia es el camino de la iglesia dijo Juan Pablo II. El camino, la verdad, existe la verdad en su objetivo y la vida. Todo eso se concentra y se da en la familia cristiana. Altísima misión la de la familia cristiana. La sociedad debería protegerla en beneficio propio si es que quiere subsistir. Y el Estado no debe contrariarla, sino que debe crear, ateniéndose al principio de subsidiariedad, el ambiente propicio para que progresen y cumplan sus cometidos específicos las familias cristianas. Lo contrario es abocar el mundo a la esterilidad y, por tanto, a sus planes de exterminio. La familia cristiana tiene como misión hacer presente y llevar a cabo y materializar la cultura de la vida y la civilización de la pobre. ¡Gracias! Gracias.